Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la tienda que no habíamos visitado en muchísimo tiempo. Andamos en la tienda de Marshalls ahorita. Miren todos los cintos que tienen. Están llenísimos de la marca Steve Madden. Este es reversible. Solamente 10 dólares. De un lado es así negro y el otro es así. Tienen muchísimo. Y parece que todos los de arriba son Vince Camuro. Este es una cadenita en solamente 13 dólares que es así. Tamaño mediano al grande. Tienen así de 15 dólares. Y con sus cebillas así en grande de 13. Estos en extra grande de 10 dólares de la marca BB. Tiene todos sus diamantitos ahí. Y es así el cinto. Usualmente aquí encuentro los cintos MK, pero parece que el día de hoy no tienen. A ver, en bolsitas tengo tiempo que no vengo a visitar esta tiendita. Vean esta. En cafecito de la marca Steve Madden. Sale en 35 dólares. Es así. Correa amplia, correa delgadita. Y tiene su monedito ahí. En gris de Nenelle Lepore. 30 dólares por esta. A ver si la puedo sacar de aquí para mostrársela. Botón, cierra el centro, dos compartimentos a los lados. Y esto se siente como tela. Es así. Muy bonita. A mí me gusta. Y enseguida están estas bolsitas de noche en 20 dólares. Este es así. Luego está esta pequeñita que es de solamente 25 dolaritos. Y esta otra que creo que es la más bonita de todas. Que es así por 25 dólares también. De la marca Juicy. 30 dólares por esta. Esta cierra con cierre aquí en la parte de arriba. Trae su correa crossbody que es ajustable. Y es así. A ver estas. En azul muy hermoso. Son de la marca Patricia Nash. Y esta sale en el bajo precio de 60 dólares. Es así. Cierra en la parte trasera. Y solamente un compartimento. Esa trae su bolsita incluida. Y esta es única. Esa es la marca. 60 dólares. Casi casi que es italiana. Y sí. Es hecha en Italia. Esta tiene cadenita hasta la parte de arriba. Miren esta peludita. Viene con esta carterita incluida. O tarjetito. Y tiene un cierre aquí en la parte de arriba. Y un botoncito aquí. Este es así. Y creo que otro cierre aquí. Correa amplia. Sale en 25 dólares. Las miré en este color. Y un color como cafecito. Ahorita se las enseño. De la marca Nine West. Correa amplia. Es de 35 dólares. Viene con ese monederito incluido. Y es así de la parte de arriba. Hermosa. Y estas guías. Hay varias de ellas. Sale en 40 dólares. Trae el monedito así. Y así es. Una bolsita sencillita. Otra de Nene Lepore. Que es de 30 dólares. Esta abre de aquí. Oh, eso me gusta. Vean cómo extiende esta parte de arriba. Les digo que no me gustan las que tienen cierre. Porque siento como que batallo para sacar mis cosas. Aquí escondiditas hasta la parte trasera. Están unas de Kate Spade. Que son crossbody. Tienen este compartimento de aquí. Del frente. Y luego el cierre. Qué bonitas. Salen por 80 dólares. La tienen así. Y esta que es mi preferida y favorita. Vean qué bella. Es la marca Guess. Es este tote en grande. Tiene sus colgajinas ahí. Cierran la parte de arriba. Salen 50 dólares. ¿Y qué creen? Que ya las tienen amarradas mis amigas. Creo que la rateriada se está poniendo seria. Porque antes no amarraban estas. Guess. Pequenita crossbody. En solamente 30 dólares. Solamente este compartimento de ahí. Y aquí tienen esta. Que es un sling. Que es la marca. Esta es la marca. Y sale por 25. A mi nena le gustó esta. Por la bolsita pequeñita que tiene ahí. Tienen el Lepore. 30 dólares. Me dijo que esta bolsa para mí. Y esta para ella. Kipling pequeñita en amarillo. 25 dólares por esta. Tiene compartimento aquí. Y luego cierra ahí. Y luego todavía otro compartimento. Más aquí en la parte de abajo. Déjenme ver si lo puedo abrir. Es así. Hasta tarjetero tiene. Y así. Y así de la parte trasera. Qué bonita. De Madden Girl. Estas que están súper coloridas. Cierran la parte de arriba. Y así es. La mochilita. En Hot Pink. Ahí tienen otras. Que son exactas. Que la amarilla que les acabo de enseñar. Tienen el Lepore. Miren esta qué belleza. De 25 dólares. Es así. Solamente un cierre ahí. Y ese compartimento que tiene el frente. Y aquí están otras. Igual den en el Lepore. De 30 dólares. Esta tiene la correa así. Y luego la correa delgada. Y esto se le cuelga aquí. Qué bello verdad. Creo que esta es para antibacterial. Cierra solamente con un botón ahí. ¿Se acuerdan la negra que les enseñé? Pues aquí tienen este color. 25. De la marca D.K. & White. En pequeñita. 50 dólares por esta. Cierra con un cierre ahí. Y tiene su nombrecito ahí. Correa amplia. Bien bonita. Es pequeñita. Ando en la sección de panties y brasieres. O calzoncitos y brasieres. Empezamos con estos. De dos piezas. Por solamente 14.99. Son 34 C. Y aquí tienen uno de tres piezas. Que sale en 20. Son así esos. Más en diferente color. De la marca Nautica. Por 20 dólares. Y tienen ese otro. Que creo que es el primero. Que les acabé de enseñar. Aquí se encuentra mucho esta marca. Que es la marca de Lucky Brand. Hay tres aquí. Por solamente 20 dólares. La parte trasera mis amigas. Súper amplia. Que me encanta a mí eso. A ver. No sé si todos lo tendrán así. Más o menos. Pero creo que esos. Son los que tienen más más amplio. Tienen este otro color. De 13 dólares. Y estos creo que son un poquito largos. Son así. Uy. Están súper. ¿Quién se ha puesto esa marca? Porque yo sé que algunas personas. Si me las piden. Pero no son muy muy pedidas. Como que no son muy conocidas. 15 dólares por 5 calzoncitos. Que son así. Otras de las marcas. Que estamos batallando. En que lleguen a otras tiendas. Es esta de Laura Ashley. Muy poquito. Y aquí tienen bastante. 15 dólares por 5 calzones. Como que tienen. Olan todo a la orilla. A ver. Estos de Jessica Simpson. Tanguita. En solamente. 13 dólares. Por 5 piezas. Tienen 3 piezas. De Laura Ashley. Por 17 dólares. Estos son así. De la parte trasera. Aquí los tienen. En tamaños grandes. 38 doble D. 2 piezas. Por 13 dólares. Tiene varilla. Y poquita esponja. Los calzoncitos. Que estos son los que les gustaron mucho a ustedes. Son como de algodón. Y salen en 13 dólares. Por 5. Boy shorts. De Calvin. 15 por 3. Estos son calzoncitos. 3 por 15 también. Los tienen en esos colores. Tanguitas. En 15. Tops. Que son de 13. Estos parece que están en diferentes tamaños. Si andan buscando vasitos. Aquí todo el tiempo se pueden encontrar. Y súper bonitos. Aquí están estos. 10 dólares. Que es así. Trae su popote. Vean ese color hermoso. Que está también ahí. Que me imagino que va a ser del mismo precio. Este. Lo único que no me gusta. Que el popote es así. Fácil. Se puede quebrar un diente. 8 dólares. Les digo. Porque a mí me pasó. Pero con una cuchara. Así que tengan mucho cuidado mis amigas. Estos cierran a presión. Y son de 17 dólares. Dice que son 40 onzas. Mantienen su agua fría por 24 horas. Y la caliente por 10 horas. Qué bien. Bastante tiempo. Tienen este otro que abre ahí. Esos me encantan. Porque si mantienen el agua fría. Y no tiene que andarlo desenroscando uno. 15 dólares por este. La marca es esa. Es de 34 onzas. Para llevar su sopita calientita. Ya que se aproxima el frío. Qué rico. 15 dólares por este. Mantiene lo frío por 16 horas. Y lo caliente por 10 horas. Una repasadita a los trastecitos. Y aquí tienen bowls. Que vienen en 3 por 8 dólares. Estos son qué? Plástico, no? Son vidrio. 13 por estos. Esto no funcionaría en mi casa. Porque yo tengo manos de mantequilla. El día de hoy quebré un plato. Así que no mis amigas. 6 dólares por este. Para su miel. Miren qué bonito. Un pavo. Por 13 dólares. Para el gravy. En 6. Este también está súper. Está rebajado ya en 8 dólares. Salero y para la pimienta. En el bajo precio. ¿De dónde está el precio? A lo mejor este lo tiene. 13 dólares por este. Qué bonito. Vasitos con honguitos. 6 dólares por estos. Ay qué lindo todo lo de cristal. En cuadritos. 20 por este. Hermoso con sus flores en amarillo. 25. Uno de hongos en 13. Ese sencillito en 10. Y el perrillo ahí en 20. Uno de un gato en 13. A ver este está bonito. Sale a 8. Ahí tienen todo para el otoño. Miren qué belleza. De 13 dólares. Está hermoso. Y aquí tienen estos otros. Que también están muy lindos. Y están bien livianitos. 13 por este. La calabacita en 10. 10. Ya voy para la salida. Porque están a punto de cerrar la tienda. 25 dólares por esta. De la marca Didas. Esta es de hombre. Ok. Parece que las tienen en mediano. Grande y extra grande. Y aquí tienen otra. Que dice Brooklyn. 13 por esta. Camisas. Tipo polo. De la marca náutica. Sale en 20 dólares. Este es en tamaño mediano. Adidas. Con un cuellito también. Esta es de 20 dólares. En todo gris. Esta es de Perry Ellis. Todo mal acomodado. El cuellito. 17 dólares por esta. En color verde. Una del Nirvana. En 10 dólares. Muy bonito el contraste de los colores. Polo de Ralph Lauren. 50 dólares. Agárrenme que me voy para atrás. No estoy acostumbrada a pagar esos precios en estas tiendas. Bueno. Aquí siempre son un poco más caritas las cosas. Otra de Perry Ellis. Por 25 dólares. Tiene medio cierre. Hasta medio pecho. Náutica en gris. De 20. Me sorprende. Qué tan rápido se mueve la mercancía. En esta tienda. El otro día vine. Y tenían puños de camisas de hombre. Y ahorita. No hay nada. 20 dólares. Por esta Michael Kors. Es así de la parte del frente. Tienen otras. En la parte trasera. Pero estos ya son de 20 dólares. Y la marca es Lucky Brand. Pantaloncitos. De Curve Appeal. 20 dólares por este. Que es tamaño 4. Trecio original de él. Era de 78. Así es de la parte trasera. Me encanta. Como acomodan las cosas aquí. Esto es lo que ocupamos. En otras tienditas. 20 dólares por la blusita. Y el pantaloncito. Sale en solamente. 17. Curve Appeal también. Ya están llegando los suetercitos en anaranjado. 20 dólares por este. Y aquí tienen este otro. Que es un color más fuerte. Por 20 dólares. Creo que estos son diferentes. ¿Verdad? Sí. Larguitos. Por 20. Y miren ese que largo está. Por 25. Ok mis amigas. Aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer andar con ustedes. Cuídense mucho. Que el Eterno me las bendiga siempre. Hasta la próxima. Adiós. horas. 10 ó starter. 1 dólar. 2 dólar. 1 dólar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.